¿Qué onda aquí la gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Están muy muy bien? El día de hoy nos encontramos en una aventura por Estados Unidos aquí a Cachaquín. Lastimosamente ha perdido su iPhone. Queremos ver qué tan fácil o difícil es encontrar el iPhone cuando lo buscas en tu Find My iPhone. Tenemos su ubicación exacta en movimiento. El vato no se ha andado. Ahorita estamos guiándonos por la ubicación que le llegó al Apple Watch. Miren, como pueden ver, aquí está la ubicación de nosotros. Y vamos a ir hacia aquí. Aquí es donde se encuentra el susodicho con el iPhone. Entonces, vamos a ver si lo podemos recuperar. Y esto es una lección para todos ustedes. Y a ver qué tan difícil es encontrarlo. A ver qué nos dice la persona. Vamos a ver qué tan difícil es. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Segundo, vamos a ver si podemos negociar con el vato para que nos regrese. En contexto, es un iPhone 12 Pro Max. Entonces, pues ya saben, no está caro hasta la chingada. Entonces, vamos a ver si el vato quiere negociar para que nos regrese nuestro iPhone. Estábamos ahorita especulando que cómo pudo ser que la persona lo haya agarrado y que aún no se está saliendo la ubicación. Los nuevos celulares, los iPhones 12 y 13, aunque el celular esté apagado, aunque lo apaguen ellos, te sigue mandando la ubicación. Esa madre no deja. Aunque esté descargado el celular. Dice, el iPhone siempre vamos a saber dónde está. Estoy nervioso. No sé qué voy a pasar. No sé qué me va a decir la persona. Se me vaya a pendejear. No sé cuánto voy a querer de... Es tuyo a la verga. Ni modo que te cobre. Te voy a cobrar porque te lo cuide. Pues no sé, güey. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Estamos a tres minutos de encontrarnos. Oye, un kilómetro de encontrarnos con tu agresor. Con mi agresor. No, mejor, güey. Se me cayó. O sea, no, no. Pero desde mi casa hasta acá ya llegó gente sin tener pies. Qué botana. Bueno, chavos. Este, actualización. Nos acaba de hablar porque les puse un mensaje de que... Llama, celular, si lo encuentras. Nos acaba de hablar. Es una muchacha. Entonces, pues, no vamos a tener que luchar contra un hombre peludo. Y nos dijo que ella lo tiene, que no hay pedo, que vengamos por él. Así que, buena ciudadana. Ahorita vamos a encontrarnos con ella. Señora. Y ya. Y lo hicimos. Saludos aquí, güey. Bien. Bien que somos. Bien, fue buena de una. Fue muy buena. Están un poco estrellados. Pero... Vamos a ver si sirve todavía. Pero lo recuperamos, chavos. Lo bueno que estamos en este país de las oportunidades. De las segundas oportunidades. Lo bueno que hay gente blanca. Se vio, pues, y chingó a su madre. Sí, miren, aquí está. Todo valiendo. La mora lo encontró bien y lo puteó. Si ya lo encontré mal, ahora lo encuentra peor. Pero bueno, lo encontramos, que es lo que importa. Si ustedes encuentran un salón en la calle, no sean culeros. Y guárdenlo. Y regrésenlo. A su dueño. Pues ahí están, miren. Misión cumplida. Lo logramos. Estos casos no se ven nunca. Estos casos en Latinoamérica no hay. No existen. Pues bueno, muchas gracias por este pequeño y corto video. Espero que les haya gustado. Y si algún día les llega a suceder lo mismo. Y si llegamos a 200 likes, perdemos otra vez su celular. Y lo encontramos. Ahora sí va a pelear en batalla. Pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Adon pendejo perdió su celular y lo encontramos. Todo roto.